El ritmo te lleva a mover la cabeza y empiezo a ver como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Todas mis mentes como demás Mira el ritmo como los tienes Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve